La elección lo que revela es que la vasta mayoría de la ciudadanía norteamericana no cree en el establishment político. Tenés 500 funcionarios de George Bush apoyando a Biden. Tenés grupos negros, gays, latinos, etcétera, y evangélicos apoyando a Trump. En el Trump lo vota la mayoría de las mujeres blancas trabajadoras y la mayoría de los obreros, sean negros o sean blancos, en el caso del obrero. Ojo con eso. Biden es un candidato no querido por nadie. El principal apoyo de Biden es que mucha gente odia a Trump. En la práctica no es una elección entre republicanos y demócratas, o sea, dentro de los patrones del sistema, sino que es una mezcla de demócratas y republicanos donde lo que más parece incidir no es que estoy a favor de él, sino que estoy en contra de fulano de tal. Creo que en ambos casos el perdedor va a acusar al otro de fraude y creo que sus partidarios no van a aceptar con facilidad razones. Esto no es porque son estúpidos, sino porque la crisis norteamericana, social y económica es muy profunda. En un país donde tenés 60 millones de habitantes, o sea, uno de cada cinco, cobrando el seguro de desempleo, más los que nunca pudieron cobrarlo porque nunca entraron a un empleo estable, fijo y de planta, más el retroceso económico que va a significar todo el año que viene el tema de la pandemia y compañía, creo que va a generar problemas infernales. Que ahí entramos donde empezamos la reunión, o sea, con la preocupación, ¿qué van a hacer los yanquis frente a eso? ¿Van a tratar de invadir China? Yo creo que China no, porque sería un suicidio. Pero Venezuela, quién sabe.